Con la conclusión de las pre-campañas en el marco del proceso electoral federal, inicia el periodo conocido como intercampaña, que concluye el próximo 29 de febrero, un espacio para que los partidos políticos de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, así como para permitirle a esta autoridad electoral, vamos, el INE, revisar el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las postulaciones. A través de un comunicado en redes sociales, el INE dio a conocer que durante este lapso las personas aspirantes no podrán aparecer en spots, debates o mesas redondas o de análisis de radio y televisión en donde esté presente más de una o un pre-candidato. Del mismo modo, el contenido de su propaganda comercial solo puede tener un carácter informativo. Cabe aclarar que sí se permite la difusión de la propaganda política, la cual tiene como finalidad presentar la ideología, principios, valores o programas de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien invitar a la ciudadanía a formar parte del mismo, con el objeto de promover su participación en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados. Tal circunstancia implica que este tipo de publicidad esté focalizada en la imagen del partido político y en sus postulados esenciales, contenidos en sus documentos básicos, como la declaración de principios y el programa de acción, así como la manifestación de ideas o críticas propias del contexto político, para propiciar el debate en esta materia. De igual forma, en los promocionales de radio y televisión, es válido que se incluyan referencias a temas de interés general y con carácter informativo, siempre y cuando no se haga uso explícito de llamados a votar, o a favor o en contra, o referencias expresas a candidaturas y la plataforma electoral del partido político que difunde el promocional. Asimismo, se permite la difusión de cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental. En tal caso, la promocional no debe hacer mención ni identificar a una candidatura o partido político, a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva. En referencia a los actos anticipados de campaña durante la intercampaña, el INE indica que para que una acción constituya un acto anticipado de campaña, se deben colmar tres requisitos. Primero, un elemento personal, que lo realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos. Segundo, un elemento temporal, que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de candidaturas. Y tercero, un elemento subjetivo, que tengan el propósito fundamental de presentar la plataforma de un partido político o coalición, o promover una candidatura para obtener el sufragio de la ciudadanía en la jornada electoral. También destaca el INE que en los que se refiere a programas de opinión y mesas de análisis en la intercampaña, la libertad de expresión de las y los precandidatos, así como las candidaturas, al igual que el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística, al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y difundir piezas noticiosas sobre los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas y candidaturas postuladas, con respeto absoluto a la equidad y a las disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire en la radio y televisión. De igual forma, de acuerdo con criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las precandidaturas o candidaturas pueden asistir a actos privados y reuniones en los que expongan temas generales y de interés públicos, siempre que no llamen al voto ni se incurren actos anticipados de campaña. Noticias TVT.